De Rapacejo, de Doña Aurelia, subimos... Espérate, espérate, ahorita vamos a la segunda, ¿sale? Ahí ve con la maestra Brenda. Vamos a ver el taller. Aquí estamos en Santa María Trawitoltepec, con la maestra Adriana Osorio, la artesana artista Aurelia Gómez Jiménez, y ahora subimos en el taller Artemije, con Aurelio Vázquez Pacheco, no, Bonifacio Vázquez Pacheco, en la escuela de San Pedro Cortepec, aquí cerca de Oaxaca. Y aquí hacemos el rebozo de algodón, y los coquitos naturales pueden pasar por acá. Despacio, despacio, despacio. Y otro lo pueden pasar por acá, tres, cuatro, por acá, aunque lo puedan ver. Otros que pasen al otro lado. Aquí, aquí. O sea, este, este ya está aquí, pero lleva procesos de elaboración. Hay gente que enrollan el hilo, hay gente que pinta el hilo, personas que lavan el hilo para el toque final. Y ahí, cuando está enrollado, pueden, espera ahí, este se llama rueca, se llama rueca, se llama rueca, este se llama redina, no, perdón, de banadera. Este se coloca aquí, el tubo de madera, aquí, y se va enrollando, y se forma un tubo de madera, que llamamos nosotros, en esta forma. ¿Sí? Así queda. Tiene que quedar, sí, tiene que enrollar ocho tubos. Y aquí se coloca, cuando esté terminado, se coloca aquí. Este se llama trascañadera. Este se llama trascañadera. ¿Por qué enseñamos? Porque aquí se colocan los hilos, así como ven ustedes, se colocan los hilos. Y aquí podemos sacar franjas, o sea, horizontales de la tela. Y aquí sacamos el largo y el ancho de la tela. Este se llama urdidor. Aquí se urde el hilo. En cuanto esté terminado, se baja el hilo en cadena, y lo pasamos en el telar, en el telar, y ahí lo enrollamos. ¿Y esto qué es? Ah, estos se llaman mallas. Son fierros, y aquí traspasamos el hilo uno por uno, como está ahí. Así mismo. Y así se enrolla el hilo. Como ven ustedes, ya está enrollado el hilo. ¿Qué es lo que se llama? Ajá. Ahí lo enrollamos de 50 metros a 60 metros. En cuanto ya está ahí, lo repasamos y hallo acá, en el fierro, uno por uno, uno por uno. Luego aquí en el peine, eso lo llamamos peine, fierro. Y cuando está terminado, empezamos a tejer. Ahorita lo van a ver como lo hago, y para que tengan idea. Este se llama canillas. Canillas y lanzación. Lanzadera. Esta lanzadera va transportando el hilo. Va tejiendo. Ahorita lo van a ver. Aquí tenemos. 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 Aquí tenemos.